El día siguiente de la injusta sentencia impuesta por el Reino Español a políticos soberanistas catalanes por el mero hecho de ejercer el derecho de autodeterminación a través de las urnas, hoy aquí, en Bilbo, militantes de la izquierda a Berzale, nos hemos reunido para expresar nuestro total apoyo, solidaridad y cariño al pueblo catalán, así como para denunciar este duro ataque contra el derecho de autodeterminación de los pueblos. Nosotros, siempre con Cataluña. Hoy se celebra el aniversario del asesinato del presidente Luis Companis y nosotros y nosotras nos reafirmamos en aquello que dijera el lendakari Aguirre en su día. Nosotras, siempre con Cataluña. Igualmente, estamos también junto a los pueblos cuyos derechos resultan constantemente reprimidos, como Ecuador, Escocia, Haití, Kurdistán. Es una posición básica, de principio, y a pesar de las graves consecuencias que acarrea, manifestamos que nunca hemos retrocedido ante la represión, el fascismo y el autoritarismo y que nunca retrocederemos ante ellos. La sentencia es muy grave. Hemos sido testigos de unas detenciones injustas, de una criminalización injusta, de unos encarcelamientos injustos y de un juicio injusto. Ayer, el Tribunal Supremo escribió un nuevo capítulo, también injusto, en esta historia plagada de injusticias. Se trata de una sentencia de Estado. La separación de poderes no existe en España, desde que ganó el golpe fascista de 1936. Y no existe porque nunca se ha roto con el franquismo. La democracia española se hizo de la ley a la ley, de la ley franquista a la ley postfranquista. Esta sentencia es la expresión de esa lógica, de esa ley y de ese Estado que nunca ha construido estructuras democráticas. Aunque sea firmada por jueces, se trata de una decisión de Estado. No existe ninguna razón jurídica, tan solo la razón de Estado. Y la razón de Estado hoy es la suspensión de facto de los fundamentos de la democracia y la imposición de un Estado de excepción. Lo decimos alto y claro. La excepción impuesta desde hace mucho tiempo en Euskal Herria se extiende ahora a Cataluña. La sentencia demuestra que la lectura histórica de la izquierda a Berzale era correcta. La represión no ha sido una respuesta a la actividad armada de ETA, sino una característica estructural del Estado español. A pesar de la desaparición de la violencia de ETA, el Estado español continúa castigando con cárcel la defensa de proyectos políticos legítimos. Esta sentencia iguala la desobediencia civil pacífica con la lucha armada, aclarando que lo sustancial no es la violencia, sino la política. La UDNA de España no se sitúa en términos políticos democráticos, sino como una imposición incuestionable. A partir de ahora queda claro para todo el mundo que en el Reino de España también la defensa pacífica del derecho de autodeterminación se paga con la cárcel. La sentencia sacude el escenario político. Ya estamos en otra situación. En pocos días hemos conocido dos sentencias extremadamente duras, tanto la de los jóvenes de Alchasu como la de los y las políticas catalanas. No es casualidad. Es evidente que los poderes fácticos, aquellos que no son elegidos por nadie, ya han tomado la decisión de cerrar con toda su fuerza la puerta a una posible democratización del Estado español y entrar en una nueva fase autoritaria para intentar salvar el régimen del 78 y para blindar los intereses de las élites ante la situación socioeconómica que se avecina, vulnerando los derechos de los pueblos. Han optado por la vía policial excluyendo la del diálogo. Conocidas dichas sentencias se entiende mejor la decisión de la repetición electoral. La situación que conlleva la sentencia nos interpela a todos y a todas. Tanto unas como otras nos vemos obligadas a tomar posición. Ya sea a favor de la recuperación de la democracia y la soberanía. No hay terceras vías. Estas sentencias encierran definitivamente la fantasía de una tercera vía. Por eso, esta situación interpela especialmente a Podemos y al PNV, los cuales han intentado ubicarse en esa tercera vía de fantasía que han tratado de vender. En Madrid o en los alrededores de Zaragoza no. Es tiempo de situarse al lado de Barcelona. Ya no hay excusas. Se requiere una respuesta estratégica, más allá de las reacciones inmediatas. Estas últimas son necesarias y por ello hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones organizadas por Gurex Cudagó, por Ernai y la mayoría sindical. Y hacemos un llamamiento a que el próximo 10 de noviembre llenemos las urnas de votos independentistas. Hay que sacar la indignación y el descontento a la calle para que todo el mundo sepa que no estamos de brazos cruzados ante este ataque autoritario. En cualquier caso, eso no es suficiente. La estrategia para conquistar la democracia y la soberanía nos exige dar pasos firmes, de carácter estratégico, con perspectiva que a partir de una contundente respuesta a las sentencias sea capaz de imponerse al autoritarismo. Debemos convertir nuestro enfado en fuerza liberadora, superando los obstáculos. Y en el camino de esa respuesta estratégica, Cataluña y Euskal Herria, debemos articular nuestras fuerzas y coordinar adecuadamente nuestros esfuerzos. Estamos persuadidas de que en esta coyuntura histórica esa es la variable que puede resultar determinante tanto para el avance como para el éxito de nuestros respectivos procesos de liberación. Por tanto, hacemos un llamamiento a dar respuestas compartidas. Nuestra mano está tendida. Estamos dispuestas a asumir compromisos. No es el momento de seguir cada cual por su camino. Tenemos que unir nuestras fuerzas. Solo así, nuestros esfuerzos resultarán efectivos.